¿Bien? ¿Atienden de lunes a sábado? ¿De lunes a sábado, señor? ¿Siempre con reserva de turno? No le oigo bien, señor. ¿Siempre con reserva de turno? Sí, con reserva. Sí, señor. Como tanta gente se hace tatuaje. Así es, señor. Porque, por las referencias que me dieron, ustedes no son de los más especialistas, por eso me llama la atención. No sé, señor, pero si su pregunta cabe al respecto, yo le indico que usted pasara personalmente por nuestra oficina. Perdón, no. Hay un señor que le han hecho un tatuaje en el brazo. Sí. Y más o menos se lo hubieran hecho en las pelotas, porque en el brazo no se lee nada. Bueno, yo no sé, señor, realmente, si usted está hablando con la persona indicada o le dieron alguna referencia. Ahora, tatuaje en las bolas, ¿hacen ustedes? Hacemos, señor. También, ¿eh? También, señor. ¿No duele? Ah, depende de su cabeza, señor. ¿Depende de? De su mente, de su cabeza. Pero, claro. Claro, porque usted tiene que ubicarse primero en la parte mental. Ahora, lo interesante sería hacerse un tatuaje en las bolas y el mismo tatuaje en el orto. También, ¿cómo no, señor? Tenemos nosotros diseño, o si no, trae usted su diseño propio. Ah, quiere decir que hay todo tipo de tatuajes. Así es, señor. Bueno, bueno. Le agradezco mucho, pero usted me da la impresión de que es medio maricón, ¿eh? Depende, señor. Por eso, como le digo, usted pase por acá y nosotros podemos darle referencia. Sí, pero ojo, no le dije maricón. Le dije medio maricón. Claro, no interpreto su palabra, al contrario, señor. Bueno. Así es. Yo voy a ir, entonces, un día. Bienvenido, señor. Pero, ustedes, el 961, ¿por dónde es esto? Estamos acá en Palermo, señor. En 961. Bueno, esto es en el culo del mundo, 961, 7331. Claro, pero usted, claro, tiene que tomarse una pija con ruedas para que venga por acá. Ah. Claro, ahí está la situación. Me gusta, me gusta porque usted es muy veloz. Eso es. Y, pero no dejo de pensar que usted es puto. Puede ser, porque no, usted sabe que somos putos. A usted le gusta, a mí. A usted le gusta, ¿eh? A mí me gusta. Sí, se ve que le gusta. Así es, señor, me gusta. Bueno, amigo, me parece... Gracias de conocerlo. Bueno, yo un día lo llamo y lo voy a ver. Vámonos, señor. Pase por acá. Adiós. Adiós, señor.